Buenos días a todos. Hoy vamos a tener como valor del día a Gamesa. Hablaremos de esta acción. Es la acción realmente dentro de todo el IBEX 35 que peor comportamiento ha tenido a lo largo del año pasado, a lo largo de todo el 2010, bajando casi un 51,53%. Podemos ver en el gráfico, que hemos cogido ahora mismo un gráfico anual, comenzando el año en el entorno de los 12,50 euros, y vemos cómo incluso ha llegado a bajar por debajo de los 5 dentro de este mismo año, dentro del 2010. Finalmente, ha logrado cerrar cerca de los 6 euros, como decíamos, anotándose una caída total del 51,53%, siendo la peor acción dentro de todo el selectivo del IBEX 35. A pesar de todo, allí ha tenido un comportamiento prácticamente plano. Vamos a darle un poco al zoom para ver lo que ha hecho a lo largo de los últimos meses, porque es a destacar principalmente toda esta subida de mediados de diciembre, que viene de la mano de la compra masiva que está haciendo Iberdrola dentro de Gamesa. Ha llegado a aumentar su participación desde casi principios de octubre. Vemos cómo el mínimo lo llegó a tocar dentro de esta vela a mediados de octubre y, finalmente, después de este mínimo, la acción ha logrado repuntar sucesivamente. Este canal alcista último viene de la mano de la última compra de Iberdrola, que ha aumentado su participación hasta el 19,7% de Gamesa y parece que, bueno, en las últimas jornadas se ha mantenido un poco estable manteniendo esta tendencia lateral. Sí que se espera algún repunte adicional, debido a que este castigo del 51,53% se considera que es relativamente excesivo para la acción y podríamos ver cómo las acciones de Gamesa repuntan. La primera resistencia ya la tendríamos en el entorno de los 6,81 euros. Este sería el siguiente nivel a buscar, aunque primero nos queda ver todavía algún lateral y quizá algún que otro recorte. Recordemos, los primeros días del año, sobre todo el primero y segundo día del año, es decir, hoy y ayer, suelen ser días tradicionalmente alcistas. Esto es lo que nos marca la pauta de la estacionalidad y, por tanto, podríamos ver de nuevo subidas que nos hagan romper esta barrera primero de los 6, que aún no hemos roto y que seguimos en esta lateralidad, y en un futuro ir a buscar esos 6,81 euros que podríamos ver las acciones de Gamesa.